La Patria La Patria Siempre lista hermana aquí es el deber nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta a tiempos de nuestro ideal En el esfuerzo y gran entusiasmo Encontraremos progreso y labor Para que toque de la gran llamada Si contestemos con un gran valor Para que toque de la gran llamada Si contestemos con un gran valor Siempre lista hermana aquí es el deber nuestra misión Ser la luz que brilla y brilla por la patria y el honor A la cumbre subiremos sin descanso hasta el final Con el alma siempre abierta a tiempos de nuestro ideal Al caminar por donde no hay camino Porque el camino se hace al andar Solo mirando nuestro destino Para poder así siempre dar Solo mirando nuestro destino Para poder así siempre dar Siempre la paz, amor y amistad El truco será de nuestra hermandad Siempre la paz, amor y amistad El truco será de nuestra hermandad Al caminar por donde no hay camino Ciencia y amistad El truco será de nuestra hermandad El truco será de nuestra hermandad Gracias.